Las figuras de este granse que pasó a la final, bueno Juan, contanos las primeras sensaciones luego de conseguir uno de los principales objetivos en esta Copa. Bueno, la verdad contento por la victoria, por llegar por lo menos a esta distancia. Bueno, ahora seguir trabajando para ver lo mejor en la final. Contento por el equipo que viene trabajando a full toda la semana, así que contento por los dos goles y nada, a seguir laburando para el final. ¿Cómo lo viste el partido? Justamente te iba a preguntar eso. Eso fue un equipo compacto que cuando tuvieron que atacar lo hicieron muy bien y cuando tuvieron que defender y esperar al rival lo hicieron, con los primeros dos goles se tranquilizaron y ya en el segundo tiempo manejaron mucho mejor el partido. Bueno, sí, tratábamos de esperar ahí en mitad de cancha, bien armado, todo el equipo compacto, así que bueno, cuando podíamos tener la pelota tratábamos de hacerlo y bueno, por suerte se arrancó con esos dos goles y nos generó tranquilidad y después, bueno, esperamos al rival y cuando pudimos seguimos atacando y bueno, pudimos liquidarlo por suerte. ¿Sensaciones de lo personal por tus dos goles? La verdad, contento de volver al club, contentísimo, me siento, es una familia esto. Y nada, esta alegría es para mi amigo El Bocha que está allá arriba y que era bien tricolor, bien de Bransen, bien hincha de Bransen, así que esta victoria es para todo Bransen y en especial para él. Así que, y para mi vieja que hoy cumple años, así que muy contento en lo personal, así que esperemos que sigamos así. ¿Cómo se manejará la ansiedad de cara a esta semana que se juega a la final? Bueno, como te decía recién, trabajamos semana a semana, toda la semana y esperando, no sé quién va a tocar, pero tranquilo, paso a paso, partido a partido y ahora trabajar en la semana, esperar quién, no sé quién está en la final, en la otra llave, así que, pero tranquilo, trabajando y esperando que se dé buenos resultados, nada más. Muchas gracias, felicitaciones por los dos goles y a seguir festejando este triunfo. Muchas gracias. Hasta luego.